La competencia en el Chicamocha no es un recorrido en particular, es un increíble viaje que no se detiene. La prueba lo lleva a través de las montañas desde el origen del río Chicamocha, en Tutaboyacá, hasta su desembocadura en el río Suárez. En esta prueba internacional corrieron los ocañeros Orielson León y Ramón Navarro. Fueron 19 horas pasando por valles, montañas, quebradas y ríos hasta llegar a la meta. En esta extenuante competencia se han concentrado la experiencia y la pasión de construir la mejor carrera de ultra resistencia de Sudamérica. Son 12 años ininterrumpidos y la organización ha mantenido este evento deportivo al aire libre a través de las agrestes montañas. Nuestro reconocimiento a Orielson León y Ramón Navarro por esta hazaña en tierras santandereanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!